Cientos de banderas estadounidenses ondean en las tumbas el Cementerio Nacional de Arlington, durante el día en el que Estados Unidos honra a militares que murieron sirviendo a su país. La colocación de las banderas es una tradición de honor realizada desde hace 60 años por la Unidad Ceremonial del Ejército, conocida también como Vieja Guardia. Los soldados colocan el estandarte en las más de 230.000 lápidas del Camposanto, donde reposan los soldados que son especialmente recordados todos los años durante este feriado. Este especialista del Ejército quiso venir a colocar la bandera en la tumba de su hermano, quien murió durante la guerra de Irak en 2011. Y te extraño todos los días. Espero haberte hecho sentir orgulloso. El Cementerio se encuentra cerca de una base del Ejército, que es también hogar de la Vieja Guardia, por lo que es normal ver a uniformados en el lugar más allá de esta fecha. Cada dos semanas vengo y hablo con él durante el almuerzo. El gesto tiene un significado especial, comentan quienes realizan la labor. Ver cuánta gente ha perdido su vida defendiendo a su país y poder yo colocar una bandera en su tumba, eso significa mucho para mí. El vicepresidente Mike Pence también se unió a la tradición que muestra respeto a los soldados estadounidenses. Mientras que el presidente Donald Trump rindió homenaje a los caídos, otra tradición durante este día en Estados Unidos. Jorge Agobian, Voz de América, Washington.